Buenos Días Buenos Días Buenos Días Se mezcla turismo, se mezcla arte, se mezcla cultura en este evento Pero vamos a conocer de qué se trata Buenos Días, un placer que estés por acá, bienvenidos Coméntenos por favor Muy buenos días Giovanni, es un gusto estar aquí, saludamos buenos días a la teleaudiencia del Canal 12, damos gracias al Canal 12 por la oportunidad que nos da de anunciar este evento que nosotros estamos promoviendo en Nicaragua, Reposo y Paz, ese es el lema, Reposo y Paz, es lo que anhelamos todos los nicaragüenses Así es, Mario, hablarnos un poquito acerca de esto, primera vez que se hace en nuestro país, ya se había hecho en otro momento, cuál es el enfoque, cuál es la idea y qué trae esto Ok, es primera vez, estamos iniciando en este diciembre, el 16 de diciembre iniciamos la gira En Bilgui, Puerto Cabezas, el Caribe Norte Excelente Este es un evento musical que tiene las características de que es un evento intercultural, no religioso y con un toque de espiritualidad muy importante ¿Qué significa esto? Bueno, es intercultural porque contamos con la banda de Rika Hasel, conocida como Catiopadía, es una artista nacional de origen mízquito, es un orgullo de la costa caribe, ella canta en cuatro idiomas, canta en hebreo, canta en mízquito, en inglés y en español Por eso es una música muy variada, no religioso porque nosotros no pertenecemos a ninguna iglesia ni ninguna denominación, respetamos las creencias religiosas de todo el pueblo ¿Verdad? Pero decimos también que tiene un toque de espiritualidad muy importante porque es una música de alabanza y de agradecimiento a Dios por todas las bondades para con nosotros Debemos dar gracias a Dios en todo, por la vida, por la salud, por la oportunidad que nos da cada día despertarnos y de aportar un granito de arena para el bienestar de todos en unidad Entonces, se cree siempre que cuando hablamos de agradecer a Dios y de alabar a Dios y de darle gracia, inmediatamente lo conectamos con la religión Pero nosotros queremos enseñar algo nuevo, que el ser humano, todo hombre, se puede acercar a Dios y no necesariamente a través de la religión Entonces, este evento es musical y también lo combinamos con la parte turística Porque queremos aprovechar para conectar ya de una manera más activa, ¿verdad? A la costa Caribe, ahora que contamos con la ruta, que es mucho más fácil, ¿verdad? El puente nuevo que se ha hecho, que también es un motivo para dar gracias Entonces, de eso se trata esta gira Lo pretendemos hacer en todas las ciudades más importantes de Nicaragua, iniciando en Bilbo y este año y el próximo año lo continuaremos Ok, mi estimado Walter, vos también te toca ser parte del comité organizador, pero tú eres también guía turístico Tienes un amplio conocimiento acerca de nuestra tierra Hablamos un poquito acerca de dónde empiezan en Bilbo y cuál es el camino que van a llevar dentro de esta gira Y además de la presentación de este artista, ¿qué conlleva todo este evento? Por favor Rizan Pri La Canjúa, que en mi escrito es Reposo y Paz Sí, la gira de Managua hasta Bilbo y son 520 kilómetros Yéndose por Puertas Viejas, que la carretera está muy bien Vamos en el mejor transporte, transportes que van confortables Vamos a los hoteles mejores que tiene Bilbo y uno de los mejores hoteles Y además de eso también con restaurantes que tienen cocineros con alta calidad en cuanto a su preparación Queremos dar lo mejor en este viaje, calidad de viaje No tanto, verdad, por la oferta turística que tiene Bilbo y sino también por el contenido que decía aquí Mario en relación al reposo Desde que se monta en el autobús, desde ya va en Reposo y Paz Porque esos autobuses tienen pantallas de televisión y vamos a pasar documentales, musicales, relax Es un momento para estar en Reposo y Paz con la familia, en Reposo y Paz con las amistades Porque hay muchas familias que nos van a acompañar Porque el musical, verá, sí se va a hacer por la parte de la noche Que va a hacer allá, tenemos invitaciones de una iglesia, ya la iglesia morava Que inclusive van a, es una cultura, como decía vos, intercultural Conocer la cultura de Bilbo y conocer, verdad, los cánticos de la iglesia morava de allá El intercambio que vamos a tener nosotros, llevar música en hebreo, en inglés, en español, en místito Entonces, el visitante que va a ir en esta iglesia nos acompaña Acompaña al grupo musical de Rizka y su banda Y entonces, el disfrute es maravilloso porque es un tiempo de Reposo y Paz Desde el viernes 16, sábado 17, domingo 18 y regresamos al 19 No crean que en el bus vamos a ir solamente viendo No, vamos a conocer también lo maravilloso que hay en el paisaje que tiene nuestro país Y vamos a poner, como te decía, musicales En cuanto a la gastronomía, el transporte, el descanso, es Reposo y Paz absoluto ¿Cómo puede hacer el público general para involucrarse en esta actividad Que inicia el próximo 16 de diciembre y obviamente están dentro de esta primera gira que iban a cabo? Reservar Lo primero, reservar hermano Porque esto, ténganlo por seguro, el precio es un costo bien accesible Ya nos están llamando desde León, imagínense De León van a venir a Managua, inclusive de los departamentos Hay personas de la tercera edad que dicen Bueno, yo voy con mis amigas, yo voy con mi familia ¿Puedo llevar un niño? Sí, usted puede llevar a su niño Ya se están llenando los cubos ¿Dónde tienen que llamar? ¿O en redes sociales o en números donde pueden abocarse para desviar? Sepan, nos queda un chico para que nos expliquen, por favor Sí, 7652-3047 es el número de WhatsApp En ese número se comunica y ahí lo enlaza para nuestra página web Los métodos de pago que puede ser por transferencia, por depósito a cuenta, por tarjeta de crédito en línea O personalmente visitarnos a nuestras oficinas en la Colonia Centroamérica Ahí están todos los datos, solamente usted tiene que comunicarse al WhatsApp 7652-3047 y nosotros le brindaremos todos los detalles y toda la información ¿El cupo máximo de personas que pueden llegar? Hasta el momento nosotros tenemos un bus, ¿verdad? En el plan Estamos hablando de 52 pasajeros Pero nosotros por la cantidad de personas que nos ha llamado y los interesados Estamos seguros que a lo mejor vamos a llevar dos buses El costo por persona es accesible, 160 dólares, todo incluido O sea, no va a gastar, un dólar más no va a gastar Alimentación, comida, hotel, todo garantizado por ese precio Y un precio especial de pareja de 300 dólares O sea, 150 por persona Ahí tienen todos los que pueden ser partícipes de esta excelente gira 16, 17, 18 y 19 de diciembre Para que vayan allá a Bilby, Puerto Cabeza Y disfruten de este concierto Conozcan lugares espectaculares de nuestro país Y disfruten de la gastronomía y la cultura mezcla de Nicaragua Vamos a una pausa y venimos con más Reconocimientos Denuncias, quejas y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 arroba canal12.com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba canal12nic Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni 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 CC por Antarctica Films Argentina